No hay jugo 3 y el pequeño tío es deslizante, ¿verdad? por causa de su sangre, así que está deslizando todo el lugar, intentando cruzar así que no puedo decir la sangre de la muda pero tengo que entrar en ahí entrar en ese estómago de bebé y lo sacarlo si tanto como un deslizamiento de acero en ese medallion no sé, no sé qué hacer podría ser que yo haré todo el maldito dentro de ahí bien, ¿por qué estás mirando? espera, tú no eres de aquí ¿quién eres? oh, charmer no tengo mucho de eso aquí, las personas me grumpen sobre cómo debería entrar en el msi payroll un buen cambio de pace buy me un drink, ¿verdad? outstanding what are you doing in Stellar Bay, stranger? well, 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 well let's get down to brass nuts then, shall we? brass wait, that ain't it brass rats let's, let's talk business I'm heading back out there after I sober up and you want a guide sooner than that you have to get me something to clear my head what are you doing what are you doing you get to see then they're out as soon as it is late we can come to a bit great our dispensary here maintains a stock of well well I don't quite know what they are steroid or caffeine somethings pill a beer Muy bien, estoy cortada por el mes, en cuenta de que necesitamos uno cada día, pero estoy seguro que tienes tus pasos Cuéntame cuando y estaremos listos Bueno, funcionan, tenemos un negocio o qué ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Este es nuestro secreto alley Berta ya está enfocada por esos crates para el mercado Escucha, ese twerp azul tuvo que venir No es que nadie tiene pruebas Y no es que sea ningún de tu negocio Bueno, espera, ¿te eres el nuevo sublight, partner? Mira, no quiero ningún problema No nos verás de nuevo, lo prometo De nuevo, ¿que puedo hacer para ti? El número de datos en ese país era más fácil de que yo hubiera pensado Y tener algo que sea en UDL con todas las cooperativas ¡Una situación agresiva! ¡Una situación agresiva! En todos modos, ¿qué puedo hacer para ti? ¡Eso es terrible! ¿Qué ha sucedido? Estoy feliz de escuchar que habías tratado con ellos. Están causando un poco de problemas alrededor de la ciudad. He estado acostumbrado con otras cosas de tarde, pero habría tratado con ellos... ...entendamente. Claro que habría. Todavía, tu intervención en el tema es mucho apreciada. Por favor, considera esta pagación para tus servicios. Ok. No. 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 ¡Vale! ¡Vale! Vale. ¡Vale! 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 ¡No me acorde! ¡Suscríbete! 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 ¡Para allá! Si ninguno dispara, yo no disparo. Eso si que lo tengo claro. Aunque eso irónicamente a veces me salga contraproducente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Wheel en un pie! ¡Ah! ¡Gracias! Vale, vamos a ver qué quiero atacar. Parece que no soy el único nuevo face aquí. ¿Qué te llamo, amigo? Bienvenidos a Amber Heights, Capitán. Me llamo Tucker. ¿Estás aquí para reunir a los iconoclastos? Nos ayudarnos a liberar este mundo? Sí, a Amber Heights, de acuerdo. Solo llegué aquí hace unos meses. Estaba viviendo en Stellar Bay antes de entonces. Pero no puedo decirte cuánto es genial finalmente ser libre de esas búsquedas. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos el un marido de Amber Heights! Podemos tomar este mundo... No... ¡Galáxía! ¡Gracias! 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 Creo que también te estaría muy bien. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!